Hola a todos, hoy os traigo un haul de compras que he hecho en Primar, es ropa de bebé. Y os las quiero enseñar por muy bien, las de aquellas que queréis comprar ropa para bebés porque estoy esperando un bebé, o ropa de regalo. Os voy a enseñar cosas que tienen, el Primar de donde yo voy, del centro comercial no es muy grande, es el de la Gade que está aquí en Madrid, pero tiene ropa a mi que me gusta bastante, de una calidad yo creo que es más o menos aceptable y muy bien de precio, os voy a enseñar. He comprado gorritos con sus manos fritas, para los niños cuando están desinacidos que no se arañen la cara, trae dos gorritos y dos manos fritas, las hay de varias formas y he comprado esta que trae blanco y celeste con estilita y un celeste y este blanco y estilita en marrones, en sus manoplitas. Cada bolsita que trae dos gorritos y dos manoplitas vale 3,50 euros. Está estupendo y viene muy bien, sobre todo cuando está recién nacido el bebé que hace muchas tomas y se llena y que los padres no están todavía muy puestos, pues viene muy bien porque se cambia y el precio es estupendo. He comprado también gasas, traen 3 y valen 4 euros, está muy bien. Lo que me gusta mucho de estas gasas es que salvo estas que es del centro, tienen estampado. Yo las gasas que siempre he visto y con las que mi madre usó cuando yo era pequeña, eran blancas. Pero además esta, no sé si lo podéis ver, no es blanca lisa, no sé si lo podéis ver las de colores, tiene en la misma tela un dibujito hecho de cuadrícula. Esta tiene muñequitos, no sé muy bien lo que son, son perros, patos y otra cosa, y está de línea y esta es igual, de raya. Y está muy bien. Tengo que hacer regalos y he comprado cosas de niño y de niña. He comprado esta mantita que tiene forma de conejito, que son conejitas que me encantan, la tela es súper suave, es como al tiempo de toalla y están muy bien estas mantitas, sobre todo para los niños que nacen en invierno porque lo tienen estampadito. Y son muy baratas, muy bonitas y de la vale y poner, como yo les digo. Vale 5 euros. Tienen otras que no las he encontrado esta vez que he ido, que ya les he regalado, que traen un muñeco. Viene el muñequito, que es un trocito de llana con una cabeza de un conejo o gato, no sé muy bien qué, porque va cambiando dependiendo del color. Y su mantita, que la mantita no tiene nada dibujado y está muy bien. He comprado, porque es que se me ha antojado el vídeo, no tengo que comprar, esto es súper chulo, es una especie de pijamita con la capucha con orejita. Esta es de conejo, que es de niña, tiene una calvallera, por dentro es de otro tipo de tela, súper suave y me ha encantado. Tiene los pisecitos cerrados con una toda ropa de bebé y es que me encanta, la verdad. Estoy deseando bebé a la niña que va a ir aquí metida con esto puesto. Me encanta. Y me he comprado también esto, que es un pijamita, que está muy bien porque viene con su colorito a juego, es de tela de toalla, súper suave y tiene corchetos. Y esto es estupendo para vestir y desvestir a los bebés. Este vale 7 euros y tiene muchos colores de distintos tipos, tienen, a lo que me refiero, que lo tienen de niño o de niña y tienen otro que es de color neutro. Y he comprado también este muñeco que a los niños o a los bebés les encanta, lo utilizo mucho para dormir, se suelta para la cara con él y me gusta mucho porque es a la vez un peluche y una mantita para taparse, pero no para abrigarse, vamos, para taparse un poco ellos en la calle, agarrarlo. Es un osito y tiene un bordado y está muy chulo. Me gusta mucho. Antes yo he comprado otras veces lo que es la mantita y el peluche a juego vienen juntos, pero esta vez no. No he encontrado esto para niña y esto para niña, bueno, para niña digo yo, pero por lo cualquiera. Este, el osito, os cuento, vale, 3,50 euros. Está súper bien de precio y esto se lo ponen los niños y les gusta mucho dormirse con ellos. He comprado también este conjunto que está súper chulo, es otro pijamita, mucho más fino que el otro, es de algodón, también es igual que con un corchete que se abre hasta la pierna y trae a juego un body, que el body me gusta porque se abre por delante entero y esto, como siempre digo, es muy bueno para vestir a los bebés porque hay otros que son para meternos por la cabeza y yo creo que los padres, yo por lo menos he vestido mi vida a un bebé, tiene que ser un auténtico coñazo. Y tiene también su, su baverón, súper chulo, me ha encantado. Y este vale 10 euros, es que está súper bien de precio y esta ropa que se hace con el bebé en muy poco tiempo y es una pena, la verdad que está muy bien. Este es otro pijamita que es de tela de toalla, con su gorrito, igual, con corchet, corchetes digo yo, sí, hasta la pierna y el detalle que tiene en el pie es que tiene, no sé si es un perrito o un conejito, está súper chulo. Y eso ha costado 7 euros, está súper bien, además que los bebés se manchan mucho en las tomas y también cuando no están haciendo sus necesidades. Bien, muy bien, este es otro que es en blanco, con unos ositos polares que tiene también aquí guardado súper chulo el pingüino y con su gorrito, con un nudito aquí. Lo que más me gusta es la factura que tiene para poder ayudar a vestir al niño, otros 7 euros. Y he comprado, como no, otro, tenía que comprar otro porque si no yo me iba a morir. Que este es un osito, es súper chulo, que me gusta con la barriguita aquí, de otro color, y aquí con las orejitas, también estoy deseando ver al bebé que va adentro. La verdad que lo que es la calidad-precio yo creo es bastante buena, son bastante baratos, es una ropa en la canavalla como de sporo, o más o menos ahí, y súper bonito. Tienen otro tipo de ropa más arreglada, como yo digo, más de salir, que esas no las suelo comprar porque yo creo que es algo más del gusto de los padres. Depende, hay padres que les gusta más vestir al niño de sporo, más moderno, otro más clásico, y ahí puede costar, pero un pijamita o ropa sin interior o de abrigo, creo que todo el mundo gusta, y esto es para hacerle fotos a los bebés, es un asunto chulo, que sube uno grande para mí y hubiera comprado. Pues espero que os guste, que si tenéis algún bebé en camino os valga el vídeo para ver las prendas que tienen en primal, y si tenéis hacerle algún tipo de regalo, pues tengáis ideas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.